La disciplina de la minoría demócrata en el Senado, con tres votos fallidos, impidió avanzar el proyecto de ley que autoriza fondos para el Departamento de Seguridad Interior para el resto del año. Lo que puedo decir es que está estancado en el Senado. No podemos avanzar ni representar enmiendas. Por eso el siguiente paso está obviamente en manos de la Cámara. Los partidos se acusan de usar el presupuesto del departamento para ganar puntos políticos. Los demócratas se rehúsan a darle fondos al Departamento de Seguridad Interior, a menos que financie el intento inconstitucional del presidente de crear sus propias leyes de inmigración. Si a los demócratas no les gusta el proyecto, deberían votar para poderlo debatir y ofrecer enmiendas para arreglar lo que no les gusta. El secretario de Seguridad Interior, Jay Johnson, advirtió por su parte en un comunicado que, al no autorizar fondos permanentes, se pone en peligro la seguridad fronteriza. Los demócratas insisten en que hechos como la muerte de la voluntaria Kayla Mueller, retenida por ISIS, resaltan que no es el momento para vacilar sobre la seguridad del país e intentar derogar los cambios en inmigración del presidente Obama. ¿Por qué no podemos dar fondos para nuestra seguridad nacional como debería ser, en lugar de indignarse a insistir que en inmigración las cosas se hagan como a ellos les parece? Si quieren tener una batalla sobre inmigración, presenten un proyecto en el Pleno y llénenlo de enmiendas y dejen que la mayoría decida. El proyecto de ley tendría que regresar a la Cámara, que tendría que producir otro proyecto que pueda superar la oposición de la minoría demócrata en el Senado, aunque aún no hay señales de que los republicanos quieran considerarlo, eso sí, por ahora. Una de las opciones para el Congreso sería aprobar una partida parcial para que el Departamento de Seguridad Interior no se quede sin fondos el 28 de febrero, pero el tiempo apremia. Aunque quedan 18 días antes de la fecha límite, el Senado solo sesionará siete de ellos, pues tiene libre la semana entrante. Ione Molinares, CNN, Washington.